El Ayuntamiento de Segorve estudia de forma individual la ampliación de terrazas. Desde la Concejalía de Comercio, junto con los técnicos del Ayuntamiento, se ha estudiado de forma individual las posibilidades de ampliación de cada terraza. El pasado lunes se realizó una reunión para concretar cómo realizar esta actuación y estudiar cada caso entre los bares y restaurantes segorvinos. Las terrazas podrán abrirse en la fase 1 de la desescalada, con un 50% de su aforo y respetando las distancias de seguridad. Además, se ha decidido suspender hasta el 31 de diciembre la tasa de ocupación de la vía pública y se ha devuelto el importe adelantado a los restauradores, más de 11.000 euros.